¡Hola amiguitos! El día de hoy aprenderemos cómo se hace la división de una fracción entre un número natural. Antes de comenzar, recordemos que una fracción se compone del numerador y el denominador. El numerador es el número superior de la fracción e indica el número de partes elegidas. El denominador es el número inferior de la fracción e indica el número de partes en las que se divide el entero. Ahora, identifiquemos la parte de nuestra división. Dividendo es la fracción que será dividida. Divisor, partes en las que será repartido el dividendo. Cociente es el resultado que se obtendrá al dividir el dividendo entre el divisor. Ahora, practiquemos lo aprendido. Juan es carpintero y utilizará 5 octavos de una tira de madera para hacer un mueble, los cuales repartirá después en 4 partes iguales. ¿Podrían ayudarle a calcular qué fracción de la tira completa utilizará para cada pieza? Lo primero que vamos a hacer es identificar el dividendo y el divisor. El dividendo será 5 octavos. El divisor es el 4, que es el número de partes en que se va a dividir. Para convertirlo en fracción, le pondremos el 1 en la parte del denominador y entonces quedará 4 entre 1. Para saber cuál es el cociente, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos 5 octavos entre 4 enteros, lo vamos a multiplicar de forma cruzada. 5 por 1 igual a 5 y lo colocamos en la parte del numerador. Después multiplicamos 8 por 4 igual a 32 y se coloca en la parte del denominador. Quedando como resultado 5 treinta y dosavos. Esta es la fracción de la tira completa que utilizará para cada pieza. ¿Pueden observar lo fácil que es hacer división de fracciones? ¡Ahora pongámoslo en práctica! Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!